Prepara tres platos, el primero con harina de trigo, el segundo con la leche y el, aquí no entiendo bien Con la leche y el no sé cuánto batido Porque se ahorró Por último, en el tercer plato pondremos la harina de maíz, el pan rallado, la pimienta y la... ¿Qué es? ¿Qué es, Nelly? La receta, está bien mezclada Cada rodaja de tomate... ¡Tomate verde frito! ¿Vamos a tomar tomate verde frito? Sí, yo creo que el tomate verde frito ¿Dónde está mi libro de tomate verde frito? ¡No! ¿Dónde están los tomates? Voy para donde voy a poner los tomates Yo voy a decir que me voy a probar los tomates, porque... No sé dónde el libro de tomate verde frito, ¿no? No, yo sé dónde lo tengo el día A ver Voy a tirar los tomates Voy a tirar los tomates Voy a tirar los tomates No sé qué, no sé No sé dónde el tomate verde frito Es de mi padre, que está calentando la piedra Con el soplete ahhh que pena de tomar de allí no? ahhh que pena de tomar de allí no? ahhh 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 pero aquí no hay nada ahhh 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 ahhh